hola amigos hoy vamos a hablar sobre Fanelopsis la gran planta la planta más cultivada en el mundo la planta más propagada en el mundo vamos a hablar sobre los errores más comunes que se presentan en el cultivo de Fanelopsis pues Fanelopsis todo el mundo tiene porque es una flor que se regala mucho es un objeto de regalo siempre se piensa en que regalarle a alguna persona porque nos invitó a comer o nos invitó a una reunión o hacerle un detalle o por unas condolencias por algún motivo siempre se regala Fanelopsis Fanelopsis pues es la flor o es la planta yo diría que más propagada en el mundo esta Fanelopsis se pueden propagar entre 400 y 500 millones de plantas cada año para todo el mundo para todo el mercado ¿por qué se propaga tanto Fanelopsis? pues Fanelopsis se propaga mucho porque es una planta que puede durar florecida hasta 6 meses si la manejamos en condiciones ideales de su hábitat de su entorno y eso es lo que vamos a hablar como por qué no te dura casi o cómo hacemos para que vuelva a florecer o cómo evitar los errores que cometemos por no tener el conocimiento del manejo de esta planta en el hogar en tu casa o en un apartamento o en tu zona de vida para empezar las Fanelopsis vamos a hablar de los errores más comunes y quiero que sepan ustedes esos errores para que sean conscientes de la planta que ustedes están manejando porque muchas veces de esta Fanelopsis ¿sabes qué es lo que les pasa? seguramente se pudren o nunca vuelven a florecer y las ponen en una esquina como perro viejo en una esquina de cualquier parte de la casa porque esa planta dicen que son sintéticas y que eso no vuelve a florecer y crea su error te quiero enseñar en la escuela online de Alma del Bosque hay un curso amplio, grande, súper bien explicado sobre todo el manejo, todas las características de esta planta para que tú aprendas a cultivarla y tengamos floraciones permanentes de esta planta para empezar esta planta vamos a hablar de los errores es el clima, el clima de dónde es, qué le gusta, cuál es el hábitat ideal de esta planta esta planta es asiática, es una planta que es de tierra muy caliente, son plantas que les gusta cuando estas plantas son propagadas o van creciendo en los invernaderos de tener temperaturas mínimas de 20 grados y máximas de 35 grados entonces ahí es donde las cultivan y esa temperatura que les acabo de decir es una temperatura para que se desarrolle la planta pero para hacerla florecer debemos bajarla a unas temperaturas de entre 15 y 20 grados y cuando tenemos temperaturas entre 15 y 20 grados inmediatamente la planta induce floración entonces si tú vives en Bogotá o vives en un lugar más frío no vas a tener problema cuando tengas plantas ya desarrolladas porque te va a seguir floreciendo porque vas a tener temperaturas inferiores a 20 grados si tú estás en tierras muy calientes y superiores a 20 grados vas a tener que poner esa planta en un lugar un poquito más fresco de vez en cuando o poniéndole un hielito una vez cada tanto para que bajes un poquito la temperatura y así induzcas floración muy bien, entonces el primero es que sepas que es de ese clima el segundo, el error más grande por lo que más se matan plantas de Fanelopsis o se mueren plantas de Fanelopsis es por no saberlas regar las Fanelopsis son epífitas o sea que están pegadas de las ramas de los árboles entonces como son epífitas dentro de la Fanelopsis se dice que la Fanelopsis necesita buena luz para que las raíces necesitan muy buena luz en las raíces porque las raíces generan fotosíntesis eso es una de las razones entonces es muy importante que siempre Fanelopsis esté sembrada en potes transparentes para poder ver el sistema radicular como se está desarrollando las Fanelopsis entonces primero que todo el riego de las Fanelopsis se los quiero explicar las raíces normalmente están aquí se ven verdes pero cuando a la Fanelopsis le va faltando agua y cada vez tienen menos agua y menos agua las raíces se están volviendo, se van cambiando de color a un color plateado verde plateado hoy están verdes entonces ¿por qué están verdes hoy? porque seguramente se regaron, se les echó agua hace no menos de 20 días si esta Fanelopsis yo tengo que esperar a que se me pongan plateadas las raíces debo esperar 20 días mínimo entonces una Fanelopsis se debe remojar ojo con esto cada 20 días de cada 15 a 20 o 25 o 30 días según la humedad relativa o la humedad ambiental sea entonces no es por calendario no, es yo no he remojo esta planta hasta que yo no le vea las raíces plateadas cuando vean las raíces plateadas le echo bastante agua, bastante agua para que se pongan las raíces verdes y apenas ya le echaste bastante agua tienes que esperar otros 20 días para volver a remojar ojo con esto, eso es fundamental por esa razón estas orquídeas las venden en los supermercados porque el dueño de las plantas las lleva al supermercado y estas plantas pueden durar 20 días en el supermercado sin remojar entonces hace un manejo muy fácil ¿qué nos pasa a nosotros? cuando recibimos la planta y no sabemos manejarla entonces nos ponemos la tarea de remojarla cada dos veces a la semana pues matamos las raíces podrimos la planta nunca vuelve a florecer y se acabó la planta por favor clima caliente y segundo remojar cada que se vean las raíces plateadas segundo tip importante tercer tip importante siempre en materia transparente ya se los había dicho pero los quiero hacer caer en cuenta ya que las raíces son epífitas y necesitan luz para hacer fotosíntesis como lo hacen las raíces de las panelopsis y cuando veamos que la queremos resembrar o lo que sea siempre en potes transparentes para estar siempre vigilando las raíces que estén a la vista y así poder garantizar de que las raíces estén bien aquí ustedes la están viendo verde pero enfoca bien estas raíces y mira como se ven unas raíces que están totalmente activas creciendo felices sin ningún problema aquí se ven todas las raíces las logras mostrar perfecto muy bien entonces el tercer tip nunca le cambiemos de materia transparente a materia a base de ladrillo o materas negras porque necesitamos ver las raíces las inflorescencias como se manejan las inflorescencias porque a ti te regalan las flores te las regalan las matas florecidas y que hay que hacer el primer consejo es cortarlas las inflorescencias al segundo nudo aquí hay un nudo aquí está el segundo aquí se corta aquí hay un nudo aquí está el segundo aquí se corta y se corta en forma de salchichón así como de lado para que nunca se me vaya a acumular agua y la vamos a cortar a uno o dos centímetros encima del nudo que en este nudito es donde nacen las yemas vamos a ver si tenemos alguna planta aquí vemos esta planta donde aquí va apareciendo la nueva yema aquí la estamos viendo listo la nueva yema vamos a ver si tenemos otra que se vea aquí por ejemplo esta no se cortó a la tercera yema pero aquí estamos viendo que aquí volvió a florecer viene floreciendo y aquí viene brotando otra vez entonces es importante podar a la segunda yema para que la planta no gaste tanta energía en alimentando un tronco más las nuevas brotaciones de flores y entonces aquí ya tenemos mire aquí tenemos una planta donde se cortó a la primera a la segunda yema aquí y a la segunda yema acá y cada uno viene brotando sus nuevas flores correcto ahí nos está mostrando supremamente bien que mire que logramos otras nuevas floraciones si cortamos a la segunda yema muy bien entonces ahora vámonos para el otro tip muy importante es que a mí en alma del bosque en el chat en el en el whatsapp que tenemos todos los estudiantes de alma del bosque que están conectados conmigo la gran mayoría de 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 preguntas que me hacen por qué esto y por qué aquello en fanelopsis la gran mayoría es daniel contame y que será esto que será esto entonces aquí ya les va a mostrar otra que no aquí les va a mostrar daniel que será esto muy sencillo golpe de sol esto es el sol porque a ustedes cuando les regalan las plantas ustedes están pensando donde me va a quedar linda mi flor dentro de mi salón o en mi cuarto o donde sea pero no piensan o no saben no saben es porque no saben es que una orquídea como fanelopsis necesita una luz muy poquita luz le gusta eso es otra de las ventajas del por qué se comercializó tanto fanelopsis es porque no necesita casi luz o sea necesitan el 80% de la luz día que sea atrapada por el sarán o por una cubierta y que solamente pase el 20% cuando eso sucede es una planta que le gusta el calor pero con mucha sombra mucha sombra ojo con eso mucha sombra porque todo esto es golpe de sol porque en algún momento la pusieron en su ventana le pegó la luz y quemó las hojas estas hojas son hojas muy brillantes muy yo diría carnosas entonces son muy susceptibles a que se quemen fácil por el sol y que es un golpe de sol solamente se lo va a decir quítese la camisa y váyase sin antes solar y póngase media horita el sol y verá eso es golpe de sol inmediatamente se va a poner rojo y se va a llenar de ampollas como las plantas cuando las ponen no se pueden mover ni pueden gritar y decir hey córreme para la sombrita pues obviamente lo único que le toca es soportar ese calor y esa quemación eso es un golpe de sol ocasionado por exceso de luz entonces el cuarto tip bien importante es coloquémosla en un lugar de la casa que nunca le pegue la luz que nunca le pegue la luz este este era el quinto tip entonces el primero era el primero era el riego el segundo el clima el tercero las materas el cuarto las inflorescencias y el quinto el golpe de sol esos fueron los cinco tips de manejo de panelopsis para que tengas en cuenta y tengas tus plantas que te vaya mucho mejor con ellas espero que te haya gustado este video espero que le des like que lo compartas a todos tus contactos a todos tus amigos porque queremos aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo y que me ayudes a difundir este caluroso mensaje de afecto y aprecio por las orquídeas y que todos nos beneficiemos de esta gran pasión de estas damas de compañía silenciosas que quieren acompañarte día a día con buena energía entregándote lo mejor para ti gracias